Hoy es martes 30 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. A 60 años de prisión máxima sentencia en Colombia fue condenado Francisco Hernández Rojanos de 41 años, quien envenenó a sus hijos de 2 y 7 años en un hecho registrado el pasado mes de marzo del presente año en el corregimiento San José de Oriente, jurisdicción de la Paz Cesar. Imponer a Francisco Javier Hernández Rojanos la pena principal de 720 meses de prisión o lo que es lo mismo 60 años de prisión y como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Al interior de una vivienda en el barrio Villatayrona de Valledupar fue hallado un hombre sin vida con heridas ocasionadas con arma blanca. La primera hipótesis que se maneja es que es un tema netamente pasional y ya la policía judicial se encuentra en el lugar de los hechos entrevistando testigos, recaudando todas las pruebas pertinentes para poder entrar a determinar quién es la persona a que se le va a atribuir este delito y por supuesto judicializarla mediante los mecanismos pertinentes. Pese a la versión de las autoridades, hay otras que indican que esta persona fue asesinada para robarle elementos de valor como un vehículo de su propiedad, el cual fue hallado en el departamento de La Guajira. Se conoció además que la última vez que fue vista esta víctima fue la noche del lunes en compañía de otro sujeto. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En el departamento del César hay seis militares víctimas por este delito en medio del conflicto armado. Gravemente herido resultó un menor de edad cuando se transportaba a bordo de una motocicleta y chocó contra una volqueta en inmediaciones del sector de Lorenzo Morales, aquí en la capital del departamento del César. Al parecer el menor de edad conducía la motocicleta junto con su padre, quien también resultó herido. La falta de experiencia sería la causa de este siniestro. Ambos permanecen internados en un centro asistencial de la capital del César. El expresidente de la República, Juan Manuel Santos, será docente especial del Instituto de Estudios Públicos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. El exmandatario visitará hoy en horas de la tarde la sede de La Paz César, donde participará como invitado especial al conversatorio La Paz Camino y Destino. Tras la captura del homicida de Viviana Vinera, asesinada con arma blanca la noche del domingo en el municipio de Bosconia, presuntamente a manos de su excompañero sentimental, se encuentra la Fiscalía General de la Nación Regional César. Donde la Fiscalía ya se encuentra investigando la posible existencia de un feminicidio agravado, eso en virtud de que los elementos de prueba indican de la existencia de un hecho donde, al parecer, la expareja sentimental de esta mujer es la que ocasiona la muerte, producto de una confrontación al interior de la relación sentimental que ya habían terminado, pero que seguía existiendo algún motivo que conllevaba a que estas personas se juntaran. El empresario Carlos Matos, que fue condenado a cinco años de prisión por el caso Hyundai, fue trasladado el fin de semana desde la cárcel de Cómbito en Boyacá hacia una embarranquilla. Así lo informó su abogado, todo esto por problemas de salud. Matos es investigado desde el año 2016, cuando la casa matriz Hyundai en Corea, rompió relaciones con la casa matriz Hyundai en Colombia, cuando él era representante legal en territorio nacional. Un hombre conocido con el alias Ñoñín, fue capturado presuntamente por abusar, de su sobrino político. El indignante hecho ocurría dentro de una vivienda en el barrio Maregua de Valledupar, cuando el menor quedaba a su cargo. Un horripilante caso que tiene como víctima a un niño de 11 años de edad, que desde el 2019 venía siendo abusado sexualmente por parte de su tío político, quien no solo practicaba estos vejámenes sexuales, sino que colocaba al niño en situación de indefensión a través del suministro de sustancias farmacéuticas, que lo adormitaban o no permitía que él pudiera reprimir este ataque sexual que este adulto le estaba propinando. Los habitantes de la vereda Guaymaral en jurisdicción del municipio de La Paz se encuentran incomunicados con las poblaciones aledañas. Todo esto por los deslizamientos registrados en las últimas horas por la ola invernal. Habitantes de la vereda La Montaña, La Pandura, Campanario, Guaymaral arriba, Guaymaral abajo, los carros están estancados, dieron un permiso allí para ver si puede pasar un carro desviando la vía, pero esperamos que esto sea una solución de lo más pronto. En delicado estado de salud se encuentra en un centro médico de Valledupar, una comerciante que fue atacada con arma blanca en medio de un hurto. La mujer lesionada fue identificada como Marleni Rodríguez Marín, de 46 años, quien resultó herida de varias puñaladas cuando delincuentes pretendían hurtarle sus pertenencias a las afueras de su negocio en Fonseca, La Guajira. La víctima es natural de Valledupar, fue remitida a la clínica alta complejidad de la capital del Cesar debido a la gravedad de las lesiones. Los propietarios de lotes, casas y edificios enmontados, tienen plazo de 30 días para iniciar mantenimientos y encerramientos. De lo contrario, serán multados por parte de la Administración Municipal. En las próximas horas será judicializado por los delitos de secuestro y homicidio agravado. Efraín Chinchilla Uribe, señalado de atentar contra la vida de su socio, el ganadero Pablo Sánchez. De acuerdo a las investigaciones, el procesado habría planeado el crimen de su allegado para robarle una gruesa suma de dinero. Esta acción criminal ocurrió en zona rural de Aguachica. Entre el corregimiento de Cuatro Vientos y Bosconia, las autoridades incautaron marihuana avaluada en más de 100 millones de pesos. Se trata de la incautación de 19.080 gramos de marihuana. ¡Gracias!